¡Mil suscriptores! ¡Para muchos significa dinero! ¡Para muchos más significa dolor! Pero no es necesario. Hay muchos videos sobre este tema, así que analicémoslo todo. Tan simple como debería ser. Y luego les mostraré algo que sé que no han visto en ningún otro video. Bien, mil suscriptores, dinero, influencia, crecimiento. Todos tenemos una razón diferente para querer alcanzar este objetivo, pero a veces todo se reduce a la pasión o a la ganancia. Y aunque pueden ser diferentes, ninguno es posible sin un... nicho. Debes tener una dirección en lo que quieres hacer. Y si ya tienes una, ¡fantástico! Vas muy bien. Pero si no, toma una pluma, un poco de papel, déjalos a un lado y abre cualquier aplicación de notas que uses. Si estás en esto es porque adoras crear. Escribe esto. ¿Qué adoro hacer? ¿Qué es lo que sé? ¿Y qué haría por siempre? Responder esto te ayudará a llegar a tu nicho. Mi favorita es, si tuviera una charla TED mañana, sería acerca de... Ahora, si estás en esto estrictamente por ganancia, debes investigar tu nicho. Un par de preguntas que puedes escribir son, ¿qué tipos de canales tienen el mayor potencial de ingresos? ¿Qué tipos de canales son adecuados para marketing de afiliación y patrocinios? ¿Qué tipos de canales no están sobresaturados? Esa clase de cosas. Tener una dirección es importante, pero al saber hacia dónde vas es fácil llegar y en el camino puedes conseguir este trofeo de los mil suscriptores. Bien, tienes un objetivo. ¿Cuál es? ¡Mil suscriptores! ¡No! ¡Espectadores! Porque cuantos más consigas serán más suscriptores. Bien, durante el resto del video tengamos esto en cuenta. Espectadores igual a suscriptores potenciales. Ahora, has creado contenido, pero no obtienes las vistas que deseas. ¿Por qué ocurre? Bueno, podrían ser varias cosas. Quizás no te aprecien. O tal vez los grandes canales obtengan todas las vistas. O tal vez tus ideas aún no se desarrollan. Y eso está bien, es algo que podemos arreglar. Las otras cosas, bueno, son tonterías. Probemos algo. Busca un canal en tu nicho. Ve a su página de videos. Haz clic en Popular. ¿Ves lo que dice BPH? Significa Vistas por Hora. Sí, eso significa que lo están viendo en este momento. Si no lo ves, es posible que debas instalar la extensión gratuita VidaIQ. Mira ese video y ve si hay algo que habrías hecho diferente o incluso tomado en una dirección distinta. Si no, mira otro. Muchos canales. Muchos videos. Ve y hazlo. Presiona ese botón de grabar. Nada te detiene. Y lo único que detiene a los espectadores es... No tener que ver. Puedes considerar este enfoque de otras formas, como miniaturas, tendencias o estructuras de guiones. Y en serio, no dejes que la palabra original te detenga. El arte toma inspiración tanto como da. Siempre ha sido así. Solo asegúrate de darle tu toque. Así que, tienes un pequeño plan de video. Para comenzar, de todos modos, ¿qué sigue? Bueno, es importante considerar qué hace que YouTube quiera mostrarte a más espectadores. Porque, como todos sabemos, espectadores igual a suscriptores potenciales. El trabajo del algoritmo es mostrar a los espectadores contenido que podría interesarles. Es así. Es así de simple. Y cuanto más fácil le hagas el trabajo, más le agradarás. Por ejemplo, si tu video trata sobre ranas, lo llevará a los espectadores a los que les gustan las ranas. Pero si al video lo nombras gatos, le complicarás el trabajo y te odiará un poco. Si bien el título del contenido y las descripciones de nuestros videos ayudan, no siempre se puede confiar. Por lo tanto, se le da prioridad al comportamiento de los espectadores. Porque nadie que odie un video lo verá hasta el final, incluso si se llama el mejor video de todos. Dicho esto, y sabiendo que espectadores es igual a suscriptores potenciales, ningún otro video sobre esto te ha mostrado lo que estoy a punto. Es lo más valioso que puedo ofrecer. Mis lentes. Bueno, mi perspectiva, de hecho. Esta es mi página principal de YouTube. Como cualquier otro espectador, cuando veo esto, las decisiones se toman rápido. Y como por instinto juzgamos los libros por sus portadas, las imágenes son lo primero. Al mirar estas miniaturas, las que siempre noto son las que usan un solo color para la mayoría del diseño. Claro, todas tienen otros colores, pero lo que me llama la atención son aquellas en los que un color domina más del 50% del espacio negativo de la miniatura. Ni siquiera importa de qué color, algunas de las mejores miniaturas han sido en su mayoría en blanco y negro, con un toque de amarillo o verde. Nunca pensamos en las razones por las que hacemos clic en un video o lo rápido que tomamos esa decisión. Pero si algo nos frena como la necesidad de detenernos a descubrir de qué trata un video, seguimos adelante. Una vez que una miniatura me llama la atención, reviso el título para ver si el video es interesante. Si en este punto no puedo entender de qué trata el video, no haré clic en él. ¿Por qué verlo cuando el video de al lado luce igual de interesante y logro comprenderlo? A veces, por sí sola, la miniatura deja claro el mensaje. Y si eso sucede, solo acelera mi decisión de hacer clic. Pero ¿qué tal con un teléfono? La mayoría de los espectadores aún prefieren ver YouTube en dispositivos móviles. Mientras nos desplazamos, no tenemos mucho para descubrir de qué trata el video. Entonces, ¿cómo se transmite el mensaje? Hablé de esto antes, creo que lo llamé, ah, gancho flotante. El contenido de video que engancha al espectador cuando pasa el cursor sobre él o la pantalla del teléfono. ¿Qué hará que me quede? Si bien el primer instinto puede ser optar por algo con acción, como un video de MrBeast, es mejor considerar al espectador que quiere ver tu contenido y apelar a lo que llame su atención. Claro, es posible enganchar a muchos y el contenido es algo loco, pero... Si esa no es la vibra de tu video, no se quedarán mucho tiempo. Y ya sé, espectadores igual a suscriptores potenciales, pero debe ser alguien que quiera verlo. Entonces, ¿cuál sería un buen gancho flotante para tu video? ¿Un momento de gameplay muy divertido? ¿Un proyecto de manualidad? ¿Una deliciosa rosquilla? Considera lo que tu público quiere ver y llévalo al máximo en los primeros 10 segundos. Eso los enganchará, los mantendrá y el algoritmo encontrará espectadores como ellos. ¿Y más espectadores igual a...? Sí, ya entiendes. Sabemos que YouTube es más que una simple página principal, es un motor de búsqueda. El segundo más grande del mundo, justo detrás de Ask Gives. Y como cualquier motor de búsqueda, los resultados más populares aparecen primero. Y dado que estás en camino a los mil suscriptores, las probabilidades de que aparezcas en la cima pueden ser bajas. Pero aún hay una manera de lograrlo. Usar tendencias. Si bien saltar a las tendencias no te hará aparecer en las búsquedas, si tienes previsión para ver qué será popular pronto y superas a otros creadores, podrás reclamar ese primer puesto. Brecha de contenido. La originalidad es clave. Si ves algo en tu nicho que nadie hace y sabes que podría tener éxito, esa podría ser la respuesta. Shorts. Ahora los shorts son impredecibles según el contenido que hagas, pero aparecen en la búsqueda. En especial para los tutoriales. Porque quizá nadie quiere ver un tutorial de 8 minutos cuando hay uno de 40 segundos justo debajo. De todos modos, si consideras estos dos primeros puntos, ser un psíquico de tendencias y encontrar una brecha de contenido, bueno, funciona igual con los shorts. Sé el primero. Reclama el lugar. Bien, digamos que todo va bien. La apariencia me interesó. Fue fácil de entender. Me quedé. Hice clic. Lo veo. Por ahora, ¿me iré? Veamos. Digamos que estoy enganchado con lo visual. Los primeros segundos fueron tan geniales que hice clic antes de que hablaras. Si lo primero que escucho es... ¿Qué tal, chicos? Ya volví con otro... Me voy. Si escucho. Gracias por venir. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Realmente ayudaría. Me iré. Si escucho. Hoy hablaremos sobre mi libro favorito. El señor de los... En YouTube hay cosas increíbles y los espectadores tienen estándares. Están cansados de la vieja energía de... ¡Hola, chicos! Haz algo diferente. Por favor. Y nadie se suscribirá si aún no dices nada. En cuanto al audio, bueno, es importante. Vería videos de mala calidad todo el día si son interesantes, pero no soportaría un audio deficiente. La buena noticia es que no es difícil de arreglar. Ni costoso. Como consejo rápido, tu micrófono debe estar cerca de ti, de tu rostro, de donde proviene el sonido. Si no estás en cámara, usa tu teléfono para grabar voces en off. Pero, si estás en cámara, incluso si la usas como cámara, aún puedes usar tu teléfono para el audio. Solo consigue un micrófono con Bluetooth económico o uno de esos micrófonos con cable como Ryan Trajan aquí. No te arruinará. No sonará terrible. Y si el contenido es bueno, no impedirá que nadie lo vea. Y quizás se suscriban. Pero eso depende de cómo continúe el video, porque YouTube es genial y todo, pero los espectadores ya no confían en el sistema. Incluso después del click, es difícil saber qué video valdrá la pena ver y cuál te hará perder el tiempo. Por eso existe el término clickbait. Debes satisfacer algunas expectativas, sentar un precedente para el video y también mantener la atención. Ese es el gancho de tu video. Es una promesa de valor y más para el espectador. Si es entretenimiento, da un pequeño adelanto. Si es educación, ¿qué aprenderé? En algunos nichos van justo al grano, lo cual está bien, como el chico que hace casas de fango o lo que sea. No hay duda al respecto, de inmediato obtienes lo que buscabas, pero la mayoría de los nichos necesitan cierta estructura para sus videos, una secuencia de eventos. Para ellos, el anzuelo es esencial. El gancho hace feliz al espectador. Espectadores felices igual a más espectadores. Y espectadores igual a suscriptores potenciales. Sí, así es. Ahora, aquí es donde todo toma vida. Y te juro que, si puedes lograrlo, será mágico. En la última parte del gancho, hay algo que siempre debes hacer. Muestra algo increíble que sucederá al final de tu video. Por ejemplo, si das 10 consejos sobre algo, usa la técnica de BuzzFeed. El número 10 te dejará boquiabierto. Pero no lo digas así, es repugnante. Si eres un canal de reacción, muestra un clip de algo divertido o dramático. Si es atractivo, los espectadores se quedarán. Pero recuerda, en el momento en que lo vean, es posible que se vayan. Por eso el final es el mejor momento. Pero, a veces, lo que quizás entusiasmará a los espectadores no puede esperar. Entonces, ¿qué haces? Bueno, por casualidad, muestra algo como esto. Y luego les mostraré algo que sé que no han visto en ningún otro video. Y no puedes esperar hasta el final para revelarlo. Cada vez que sacies la curiosidad del espectador, de inmediato debes despertar su curiosidad sobre algo nuevo. Estos se llaman bucles de curiosidad. Y cuanto más planteas y resuelves, más valor le brindas al espectador. Mirarán más tiempo. El algoritmo lo notará. Lo llevará a más espectadores. Y ya sabes qué son los espectadores. Pero, ¿y esa parte del video en la que les pedimos que se suscriban? Oh, sí, tengo mucho que decir de eso. Pero, primero, podemos asegurarnos de que tu video sea lo más atractivo posible. Aquí tienes un cofre del tesoro lleno de consejos. Mantén las cosas en movimiento. Es fácil distraerse en tomas estáticas. Corta las cosas de vez en cuando, a menos que estés haciendo algo serio. La música es genial, siempre y cuando no... Cubra la voz. No saben cuánto los efectos de sonido mantienen la atención. Las palabras ayudan a hacer énfasis. Esto es muy útil en los intro porque, como yo, algunas personas se desplazan en silencio hasta que encuentran lo que quieren ver. Y a veces son mejores que los subtítulos predeterminados. Además, el material adicional, imágenes y gráficos en movimiento, ayudan a resaltar puntos y mantener las cosas frescas para ayudar a que los suscriptos... Oh, um... Espectadores sigan viendo, posibles suscriptores. Y el momento está aquí. ¿Aportaste valor? ¿Qué sigue? Deberías preguntar. Claro, pero no lo hagas como si fuera algo que debas hacer. Es como si alguien recaudara donaciones leyendo un guión. Si parece que no te importa esforzarte, ¿por qué al espectador le importaría suscribirse? Personalmente, si surge de forma orgánica en el guión, lo dejaré, pero no lo forzaré. Creo que es mejor invertir el esfuerzo en otro lugar más importante, incluso cuando se trata de conseguir suscriptores. Si el espectador ve tu pantalla final, es fantástico, le gustan tus cosas. El algoritmo tiene una mejor idea de a quién mostrarle tu contenido, y eso significa más suscriptores potenciales. Pero, 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 hay una manera de mejorarlo. Al escribir y grabar el final de tu video, piensa con antelación cuál de tus videos podría el espectador ver luego. Habla sobre ello y sugiérele al espectador qué debe ver después. Puntos extra si le das una buena razón y puntos extra. Extra si puedes relacionar esa razón con el video que acaban de ver. Luego, cuando subas el video, podrás poner el video del que hablaste en la pantalla final. Si quieres un buen ejemplo de cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video. Digamos que los espectadores terminaron de ver tus videos y no se suscribieron. Quizás sean unos idiotas, no sé. ¿Es todo? ¿Se terminó? ¡No! Diste un paso en extremo importante que une todo esto. Porque el espectador no fue a ver a otra persona, ¿o no? El espectador fue... A tu página principal. ¿Cómo luce? ¿Transmite de qué se trata tu canal? Cuando un espectador la visita, la página le brinda suficiente información para decirse... Sí, esto es a lo que vine. Me suscribiré. Porque si no, quizás quieras considerar ajustar las cosas. El banner del canal es una oportunidad para decirle al espectador, este canal trata de... Pero a tu propio estilo. Haz que sea increíble. Si no haces eso y quieres que los espectadores te tomen en serio, puedes ir a Canva.com y crear uno. Oh, y si te sientes un poco estancado, nunca está de más buscar inspiración en otros canales de tu nicho. Además, una sección acerca de clara y concisa no solo informa al espectador sobre tu canal, sino que también ayuda a que tu canal sea más fácil de encontrar. Así que cuanto menos confuso, mejor. Dicho todo esto, guardé lo mejor para el final. No pensaste que lo olvidarías, ¿cierto? No. Esta es la mejor parte. ¿Puedes adivinar qué es? No hay dinero aquí. Espera, recuerda ver el otro lado de la monetización, ¿bien? Porque mil suscriptores, eso es solo la mitad de la batalla. Hay otra cara de la monetización y sinceramente es posible que ya estés muy cerca. Mira este video y comienza a ganar ese dinero. ¿Qué es? Mira este video y comienza a ganar ese dinero.